¿Qué dice Dios frente al estrés? Y esta meditación está basada en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El estrés es el padecimiento de nuestra era. Es curioso porque a la par de hablar de productividad, acciones masivas, planificación, lograr el éxito, alcanzar todos tus objetivos, también entonces se abre paso el estrés. Y la razón es porque todo esto que acabo de mencionar anteriormente, frecuentemente saca de la ecuación a Dios, el tiempo de Dios, el kairos, la voluntad y la dirección de Dios. Ningún buen resultado puede tener aquello en lo cual se saca a Dios. Si sacamos a Dios, sacamos la paz. La paz es un fruto del espíritu. Si saco a Dios de esa ecuación, no voy a tener paz. Cuando entramos, por ejemplo, en estrés crónico, allí se está manifestando nuestra percepción de Dios, nuestra percepción del trabajo o del hacer en general, nuestra percepción del descanso y la percepción de nosotros mismos. Sí, porque podríamos estar queriendo comprar aceptación, reconocimiento o validación con lo que hacemos, con el hacer. Entonces, evidentemente no descanso porque pienso que mientras más hago, más aceptado voy a ser, más reconocido o más valioso. El estrés es contrario al reposo. Y el reposo es una de esas profundidades, es una de esas raíces en las cuales está fundamentada la vida cristiana, la nueva vida en Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque el reposo tiene que ver con la identidad, con el sentirte amado. Nadie puede reposar a menos que sepa quién es, de quién es y que es amado. Y amado significa que es protegido y que tiene alguien que le provee. Hace un año, Dios me dio un plan de trabajo y en general un nuevo plan de funcionamiento para mi vida. Y una de las frases que inspiró fue la siguiente. Si me empiezo a quemar es porque me salí del reposo. Y si me salí del reposo es porque mi fe empezó a fluctuar, porque mi confianza y mi mirada se quitó de Dios y se puso en mí, en otros o en las cosas. En el estrés hay ausencia de paz y de paciencia y, por supuesto, de fe. Necesitamos como cristianos empezar a tener una mejor relación con el tiempo y con el hacer. Y para que eso ocurra, tengo que empezar a ver esto desde la visión de Dios. Debajo del estrés que puedes estar sintiendo, hay miedo. Miedo a no hacer, miedo a no tener, miedo a no ser, miedo a no lograr, miedo a no alcanzar. Y el miedo es contrario a la fe. Es normal que como seres humanos vamos a pasar por estas etapas. Pero tenemos que vivir en modo conciencia para poder identificarlas. Porque siempre van a haber manifestaciones en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, a nivel emocional, a nivel espiritual. Y necesitamos reconocerlas cuanto antes para volver a la fuente, a las aguas de reposo. A la paz que sobrepasa todo entendimiento que es en Cristo Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo, que la paz guarde sus corazones y sus pensamientos. Esa capa protectora que necesitamos en nuestra vida es la paz. Que nuestro corazón, es decir, que nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros sentimientos, estén cubiertos por la paz de Dios. Y para que eso suceda, tengo que aprender a depender de la voluntad de Dios, de los deseos de Dios. Y no de mis planes y de mis deseos. Porque por más perfectos que parezcan, no lo son. Dios quiere darte paz. Él quiere que aprendas a reposar. Él quiere que aprendas a caminar en su tiempo, en su ritmo, y no en lo que marca el mundo. Que no te dejes llevar por el apuro, el afán y el desespero que puedes tener dentro de ti. O que alguien puede estar ejerciendo en ti. Sino que aprendas a caminar en el tiempo y en el ritmo de Dios. Pídele a Dios, Señor, que tu paz guarde en mi corazón y que nada ni nadie me saque de esa paz. Que yo no la entregue, que yo no la negocie. Que no me dominen los estándares, los criterios del mundo. Nada de lo que diga la sociedad de hoy. Sino tú, Señor Jesús, que eres el rey de mi vida. Como dice una canción. Y que la paz de Dios reine en mí. Sino tú, Señor, que eres el rey de mi vida.